Hola, soy David de BIARC. Diseñamos un taller en donde los muchachos logren entender el fondo de un arte que podría ser cualquiera pero esta vez fue una película. Entonces la idea es construir un pabellón en el que al estar dentro tú sientas toda esta trama de la película, todo el guión de la película sin llegar al mimetismo mismo. Y como un plus aparte de esto era de que todo esto se debería desarrollar bueno, en 12 horas y con un solo material que es el cartón como único elemento incluso de ensamblaje. Y bueno, el resultado es esto de acá que tenemos alrededor. Vamos a verla. Esta película es Interestelar que, bueno, yo no la he visto pero la vieron los alumnos. Y la onda es de que es una pareja que viven como que en dos dimensiones y que nunca se encuentran y que al final llegan a encontrarse. Entonces para esta ocasión diseñan una doble espiral en donde tú ves a otras personas caminando al frente y no puedes llegar allá sino hasta dar algunas vueltas y te encuentras al final en la mitad. Y es ese sentimiento de un poquito de desesperación de poder tocar pero no llegar a eso de ahí. Es el primer pabellón. De acuerdo, ¿podemos entrar así rápidamente? La Interestelar es la película, ¿no?, de Matt Damon, de Chris Nolan. Sí. Y llegas finalmente aquí. El recorrido debería ser más largo pero no tenía más material así que la idea se entiende. ¿Y cuál fue la idea de estos, de estas separaciones? Lo que ellos hablaban mucho era de que querían que se vea qué está pasando al otro lado. Entonces, claro, con estas sueltas de celosías o con este juego de alturas, tú estás viendo quién viene por allá pero no lo puedes topar. Y eso es lo chévere. Ahora me quedo por adentro. ¿Vamos a otro? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a entrar? Vamos a ver. Por acá están los demás. Acá el discurso es el mismo, el de las películas, pero le quisimos sumar un poquito lo que se está haciendo en los demás talleres. Entonces, aparte de cumplir la función de narrarte esta película solo con arquitectura, ya está siendo de plataforma para otras artes, para los de sketch, dibujos, por ahí un poco de fotografías dentro de los mismos pabellones. La mayoría de estas películas no las he visto, así que te cuento lo que me cuentan los alumnos. Bueno, en Camino a Casa, la idea era de un niño que está perdido y recorre un poco la ciudad, un poco confuso, con una herramienta Google Maps, logra encontrar, rememorar su lugar de infancia, ¿me entiendes? Y llega finalmente a reencontrarse con su familia. Entonces, la intención de estos muchachos era darte a entender este caos que vas a sentir, esta confusión dentro de una ciudad, mientras tú la recorres, hasta finalmente al fondo ves un poquito la luz y la salida de este espacio que te agobia. Y bueno, eres libre otra vez. Vamos a verla. A ver un poco el proceso creativo. A ver, estos aumentaron esto de aquí. Bueno, ¿cómo se hizo esto de aquí? Primero, la idea era de que vean estas películas, vieron una película en común, y tenían que identificar los elementos generadores de esta forma de la película. Entonces, no queríamos que suceda esto de aquí, que estén los afiches de la sinopsis de la película, la sinopsis comercial, sino de que ellos te narren el fondo real de la película. Así es que lo que estoy diciendo aquí, la esperanza, que te agobie, criterios universales de forma. En el momento que identificaron estos elementos, hicieron una suerte de sketch de cómo materializarlos. Entonces, bueno, aquí se ven estas intenciones de que estás en un lugar un poco apretado y vas saliendo un poco, haces un recorrido, confusión. Me encanta esto del dibujo antes que lo demás. Pero lo simpático de todo esto es de que ellos te narran, en la primera etapa te narran la historia esta de qué es lo que identificaron estos elementos universales. Luego te hacen los sketch, cómo los materializan. De los sketch pasan a la maqueta que está acá y tú ves cómo la maqueta ya no responde tanto a los sketch. Y luego de la maqueta pasan a esto de acá y si le enfocas no tienen nada que ver las dos cosas. Como que encontraron la idea después, ¿verdad? A la hora de estar pensando cómo levantarlo. Exacto. Mira esto de aquí, estos tres procesos. Como que no tienen mucha relación aparente los tres. Los tres tienen la misma intención. Y eso es lo que queríamos que descubran, de que la arquitectura es un poquito más de elementos que lo aparente, de que solo se vea chévere, que solo tengas un buen discurso. Si no, vas sumando un poco de elementos y resulta esto de acá, que es la respuesta de todo esto de acá. No la respuesta estética que quizás se quería, pero bueno, responde a este concepto. Vamos a verle. Totalmente. Aquí les entiendo que están en la ciudad, un poco agobiados por los edificios, por la ciudad, por el ruido, por la gente misma. Ves un poco la luz, ves un poco de esperanzas ocasionalmente. Lo hicieron a propósito, este tipo de aberturas, por lo que te estoy diciendo. O sea, en momentos del recorrido, es como que ya encontraste por fin la salida, pero te vuelves a encontrar con que no puedes salir por ahí. Tienes que seguirla buscando. Tienes que seguir recorriendo esto de acá. Ah, ¿y sigue? Claro, pero la idea es de que en algún momento ya se libere este man y encuentra a la familia o algo así. Está buenísimo. Acá le juegan. Acá le juegan. ¿Cuáles son los puestos que utilizaron? Sí, esto lo dejamos como último recurso ya para definitivamente, por si acaso. Aquí ya hasta te quitan el techo para darte esa sensación de que ya estás empezando a salir de esta ciudad que te agobia. Tienes acá el techo. Ese trabajo también fue chévere. Cómo logras hacer que el mismo volumen bajo como que se desfragmente hacia arriba y no sea simplemente una loza sentada sin ningún criterio de relación formal. Claro, siguieron con el mismo patrón. Es como que la misma lectura. El mismo patrón. Acá se va ampliando un poco más el recorrido y bueno, finalmente sales. Y aquí ya estás fuera. Buenísimo. Veamoslo por acá. Ya, dale. Para este pabellón se utiliza como recurso La vida es bella un discurso bastante parecido un poquito al anterior en donde estás en algo que te oprime pero la intención era hacer de que el niño no sienta de que está dentro de este ambiente en Asia. Entonces, por eso es que juegan con esta suerte de doble cono para que si bien el papá es el que se está obstaculizando con todo este discurso el niño siempre ve al fondo o sea, siempre sabe de que vaya y no se da cuenta de nada de lo que le pasa alrededor. Y hay un momento de presión en el que las cosas se complican como en toda película que tiene que haber ese drama si no se vuelve aburridísima es la mitad pero luego otra vez vuelves a salir. Exacto. Es simplemente todo este guión el recorrer esto es el guión y lo simpático de este pabellón específico es de que ya no sirve también de galería están expuestos los trabajos de Carlos y de Cristina entonces te está contando el discurso de la película y aparte ya es la plataforma la galería para exponer otros trabajos. Había un poco más de criterios formales de que si lo ves desde aquí ves toda esta opresión pero si lo enfocamos lateralmente la intención era de que no se llegue a ver gran cosa constructivamente no se puede lograr todo pero bueno si te pones justo de frente es un poco más amplia la visión tienes un poquito más de proyección y quizás puede formar parte de este discurso de que desde afuera tú no lo ve y ya está mal la sociedad europea no sé algo de eso métele discurso a la onda. Buenísimo. Eso es lo que hicimos un poquito los VR con los alumnos y aunque fue poco tiempo 12 horas estamos contentos con el resultado faltó un poco trabajar sistemas constructivos y todo eso pero lo que nos importó es que lograron abstraer la forma misma de las películas o sea lo que queríamos era sacarlos del figurativismo y no estoy hablando solamente de películas este simplemente es un recurso hablábamos de que esto pasa cuando diseñas una casa te viene el tipo y te dice quiero tengo dos hijos quiero tres habitaciones y un estudio tú tienes que aprender a leer entre líneas y saber que eso no es lo que quieres sino tratar de encontrar el fondo de eso y ver qué les gusta a los niños cómo juegan los niños el magna en qué trabaja y cosas así vas sacando esos elementos para recién hacer tu obra entonces es como que una analogía de lo que pasa en arquitectura eso es excelente